¡Primera, atención! Hoy es cine español, ¿eh? Cine español. ¡Woooh! ¡Cine español! ¿Pero es cine español del bueno o...? Es que esta mujer no adivina el título. Cuenta la película. ¡Va! Primera, primera película, atención. Películas de cine español, ¿eh? ¿Quieres Arturo? No, gracias. Gracias. ¡Va! ¡Va! El alma se va al cielo. Más o menos, el espíritu. Espíritu, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Nosotros! Ahí, ahí, tiene el espíritu. Un ángel con alas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un ángel? No. ¿No? El efecto mariposa. Espera, 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 espera. ¡Ay, ay, ay! ¡Mía, mía! ¿Qué tiene, qué tiene? ¿Un rayo? ¡No! ¡Te va a picar! ¿Una cosa con alas? ¿Y eso qué es? Una abeja. ¿Vale? ¿Ya lo tienes? El espíritu de la abeja, la abeja, la colmena. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡El espíritu de la colmena! ¡Siguiente peli! ¡Va! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Ostras! ¿Qué? Pero ésta se ha producido en España. ¿Difícil? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Un soldado? ¿Soldados? Uno. ¡Ay, el soldado! ¡Ay, el soldado! ¡Venga! ¿Qué hacen? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Con un niño? ¡Sí! El niño tiene un cabezón que no vean, ¿no? ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! Tampoco ha dicho... ¡Va, va, va! Tampoco ha dicho ninguna mentira, Miki. ¡Venga, venga! ¡Tienes, tienes! ¿Qué tienes, qué tienes? ¡El soldado y el niño! ¡Pues ya está! ¡Venga! ¿Cómo se dice? ¿Soldado o...? ¿Sinónimo? ¿En antiguo? ¿Cómo es en antiguo? ¿Cómo es en antiguo? ¡Soldadae! ¡No! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado antiguo! ¡Es demasiado antiguo! ¡Es demasiado antiguo! ¡Un poquitín más moderno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi! ¡Eh! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Los re... Silvia, recula un poco, Silvia! ¡A ver, reclutas! ¡Sí! ¡Vale! ¡Recluta! ¡Espérate! ¡Ah, no! ¡Reclutas y... ¡Recluta con...! ¡Recluta con niños! ¡No! ¡Qué peli es esa! ¡Esta no está... ¡Esta no está en el zombie! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Spanish movie! ¡Ah! ¡No he venido! ¡Esto no es un clásico! ¡Primero hecho! ¡No! ¡Venga! ¡Otro muerto! ¿Cuáles son? ¡No lo voy a adivinar! ¡Uy, apesta! ¡Aquí huele a muerto! ¡No es muy literal! ¿Y? ¿Y? ¿Subtítulo? ¡Y yo no he sido! ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No la han cambiado esta Silvia! ¡No la han cambiado! ¡Bien! ¡Vamos a tomar la última! ¡Venga! ¡Siguiente peli! ¡Ya me puedo irme! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Toma! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué bonita! No tan antiguo, ¿eh? Lenguas, lenguas Cien mil lenguas de viajes submarinos Pero el que tiene la llama verde es el niño cabezón, ¿no? El sirio El ángel otra vez Lengua La mariposa ¿Qué es eso? Pero si ya lo tiene La lengua de la mariposa ¡Claro! ¡Bravo!